...en granaderos ahí en Capital. Ah, y un granadero que está trabajando, no es un trabajo, no, obviamente. Pero van a esperar que un militar tenga un granadero de trabajo, ¿no? ¿Es un trabajo granadero? ¿Es digno? ¿Se puede vivir bien? Y ahora sí, es bastante digno. Mirá. Se está... Sí, un granadero, ¿qué hace? ¿Alquila, en este caso? Sí, en este caso sí estoy alquilando. ¿Alquilando? ¿Solo? ¿Vivís? Mirá lo que le salió a Rodo. Dijo, el granadero, no trabaja. Pobrecito, ¿cómo que no trabaja? Claro, lo mató. Dijo, el granadero no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? ¿Vos dijiste, Rodo? No es un trabajo, dijiste. No, no es, no. No, no, no es un como un trabajo. ¿Cómo? Hay granaderos ahí en Capital. Ah, y un granadero que está trabajando no es un trabajo, no, obviamente. Acá lo tienen al periodista militante ensobrado, Asura, kirchnerista. Y, claro, ¿no? Cuando a la asociación de periodistas, cuando lo acusan a Millet de que es violento con el periodismo, pero ellos no, ellos son muy puros, son inocentes, son víctimas, y si uno responde algo a este tipo de cosas, es un violento. O sea, uno tiene que poner la cara una y otra vez para que los periodistas militantes, en definitiva, estos medios se hicieron millonarios con nuestra plata, que esquilmaron al pueblo argentino, y ahora nos vienen a tomar el pelo repugnante. Bueno, ahí está la respuesta del supuesto violento Javier Millet. Bueno, el notero probablemente no lo sabe, pero este regimiento se juzgó por la Argentina. Hoy somos libres, gracias a este regimiento y otros argentinos patriotas que dieron la sangre, dieron la vida por la Argentina. Y, bueno, lo que hizo, la verdad, que es un acto antipatria y repugnante. ¡Viva la patria! ¡Viva!